¡Suave, firme, sólido y flexible! ¡Sí, este es el colchón! ¡Soylo! ¡Este es Soil! ¡Este es Soil! ¡Soylorícese! Aquí en la molaría Soilas, aquí en los 94. ¿Por qué? Porque le vamos a dar 50 dólares por sus colchones viejos. Tráiganlo a pedazos o a empujones. Aquí en el 94, Soilorícese. ¿Por qué? Porque le damos crédito al instante. Se lo llevamos a su casa gratis. Y si viene hoy, ¡se lo lleva hoy mismo! ¡Soylorícese!